Japonesa y un paro de trabajadores. ¿Por qué? Rodolfo Orellana, buenos días. Gabriela, 24 horas del paro que han asumido los trabajadores desde las 0 horas de hoy martes. Están exigiendo a la gobernación la destitución de una funcionalidad, pero estamos con Sarina Mádez, que nos va a dar más detalles. Buenos días. ¿Por qué esta medida de presión que han iniciado ustedes los trabajadores? Esta medida de presión es en contra de la licenciada Valdés por maltrato y discriminación al personal de nutrición. ¿Desde cuándo están exigiendo ustedes esta medida? Esta medida empezó ahora, es de 24 horas, porque ya hemos agotado todos los recursos que teníamos a nuestro alcance y no nos han dado ninguna solución de parte de las autoridades del hospital. ¿Qué servicios se están atendiendo en este hospital? Solo lo que es emergencia. ¿La gente sabía, se les informó para que la gente pueda tomar sus previsiones, quizás los pacientes? Claro que sí, se los llamó, a los que dejan teléfono en la historia clínica se los llama, en parte de nuestra obligación, y a los que no, eso es lo único, los que están viniendo, pero todo lo demás está reprogramado. ¿Qué va a pasar si es que no hay respuesta hasta esta jornada? ¿Puede seguir la medida de presión entonces? Claro que sí, vamos a tener que asumir hasta las últimas consecuencias, porque ya estamos cansados de los abusos de esta señora, la discriminación que hace a los compañeros de base. ¿Esperan tener respuesta entonces de la gobernación de doctor Oscar Urenda, ustedes? Así es, lo más antes posible. Bien, eso es parte de lo que hacen los trabajadores, manifiestan de que hay este paro de 24 horas, hoy solamente se atiende en casos de emergencia en este hospital, el hospital japonés.